Personas que nos están viendo, que pidieron, mandaron bendiciones. En el rancho Los Tres Potrillos, en la arena Vicente Fernández, el público le pudo dar su último adiós al intérprete de Volver Volver, quien tristemente partió de este mundo. El pasado 12 de diciembre, Vicente Fernández estuvo más de 100 días hospitalizado. Su esposa, Doña Cuquita Abarca, permaneció junto a su marido literalmente hasta el final. Quiero dar las gracias también a todos, a todas las personas que vinieron de cualquier parte de México. Oscar Sánchez Barba fue quien ofició la misa. La familia Fernández, mientras tanto, estuvo todo el tiempo frente al féretro, mientras que la arena BFG estaba repleta de los fans del ídolo de México. Muchísimas gracias a todos los medios de comunicación, gracias a todos nuestros amigos. Muy conmovido y al borde del llanto, Alejandro Fernández, después de interpretar la canción Volver Volver, le dijo unas palabras al público. Un aplauso a los doctores que estuvieron atendiendo a mi padre. El también cantante le quiso agradecer profundamente a todas aquellas personas que estuvieron al pendiente del estado de salud de su padre. Él le agradeció a su público, que tal vez se encontraba en México, Estados Unidos, Sudamérica, España y todas partes del mundo. Doña Cuquita Abarca, por su parte, se mantuvo con la voz entrecortada, y también le quiso dar unas palabras al público. Ella le agradeció a todas aquellas personas que mandaron bendiciones y rezaron por el cantante. Todas esas personas yo les mando la bendición con todo mi corazón. Después de los servicios, la familia Fernández procedió a un funeral privado. Los restos de don Vicente Fernández descansarán para siempre en su querido rancho Los Tres Potrillos. De acuerdo con los datos proporcionados por Protección Civil, más de 50.000 personas acudieron a este evento para poder despedir a Vicente Fernández. Durante el evento se estuvieron reproduciendo videos del artista durante sus mejores momentos. Muchísimas gracias, que Dios nos bendiga y viva Vicente para siempre. Algunos famosos, como Julián Álvarez, también acudieron a despedir al cantante. El público no dejó de circular para ver por última vez a su cantante favorito. Uno de los momentos más emotivos ocurrió cuando Alejandro Fernández cantó frente al féretro que tenía el cuerpo de su padre, acompañando a su mamá. De acuerdo con Mara Patricia Castañeda, Doña Cuquita no se quería separar del ataúd. Sin embargo, durante un momento la mandaron a descansar y el equipo de seguridad la acompañó. Un momento que también hizo que nos brotaran lágrimas de los ojos ocurrió cuando Doña Cuquita se quedó sola frente al ataúd de su compañero de vida. En ese momento, el mariachi interpretaba la canción Amor de los Dos, una de las baladas más populares de Don Chente, la cual representa su historia de amor. Tristemente, Vicente Fernández ya no se encuentra con nosotros, pero su legado musical estará en este mundo para toda la eternidad. Este fue el Muro de la Fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chécate este video. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.